La Dirección General Administrativa del Senado se apoya en cinco divisiones, las cuales son las encargadas de garantizar el funcionamiento administrativo de la Corporación. Aquí te explicaremos cuál es la función de la División de Recursos Humanos. Nosotros lo que estamos encargados es de manejar tres aspectos muy importantes. El tema de la sección de Registro y Control es el área donde adelantamos todo el proceso frente al tema de la parte de nómina. El otro área es la sección de Bienestar Social y Urgencias Médicas y es el área donde buscamos a través de actividades con las ARLs evitar que algún tipo de situación de riesgo se presente a los funcionarios que elaboran dentro de la institución. Es el área de Selección y Capacitación, que es donde revisamos todos los requisitos que debe tener una persona para ser vinculada en las UTLs o de planta en el Senado. Y también realizamos unos temas de retroalimentación de las situaciones que puedan tener los funcionarios frente al cargo que desempeñan.